si vamos con otro caso es un caso extenso que nos envía jenny navarro jenny nos dice que bueno se contactó con nosotros por instagram y por supuesto la remitimos a info arroba mi condominio punto com jenny nos escribe desde la terraza c el club y pico en el municipio baruta ellos tienen un urbanismo de 96 casas y un parque público cuyo nombre es bebelita de arismendi llamado parque aprutechi hace muchos años la mayoría de los vecinos juntamos fondos para cerrar el sector con una garita de control vehicular para seguridad los fondos o aportes de los vecinos destinados para los gastos del personal que elabora en dicha garita y gastos de servicios son manejados a través de un comité vecinal formado por un grupo de vecinos voluntarios los cuales tienen más de ocho años en el cargo el comité formal como es llamado en mi sector tiene una actuación hermética tal es el caso que hasta la fecha no se sabe con certeza quienes lo conforman en su totalidad no permiten la actuación colaboración e incorporación de ningún otro vecino voluntario que quiera aportar ideas o trabajar en conjunto en pro del mejoramiento de nuestra terraza en reiteradas oportunidades se les ha solicitado vía chat de la terraza c de forma pública para los residentes que aporten información sobre ingresos y egresos de los pagos realizados por los vecinos facturas de la empresa contratada para el servicio de control de acceso gastos de mantenimiento de áreas verdes y servicios básicos como agua y luz de la garita así como gastos de mantenimiento de los portones de entrada y salida etcétera se les ha solicitado también que desbloqueen el acceso peatonal público ya que la misma posee una reja que mantienen cerrada con cadena y candado por lo cual todo peatón debe entrar y salir por la calle donde circulan vehículos poniendo en peligro la integridad física de cualquier peatón y además dándole una sobrecarga innecesaria al portón no a los equipos del portón el parque el cual es público lo manejan según su propio criterio disponen del horario y días de apertura y cierre como mejor les parece pasando por sobre el reglamento impuesto por el municipio para el disfruto de dichas instalaciones le han permitido un grupo familiar perteneciente a la representante de la empresa de vigilancia contratada aquí está el nombre de la empresa la estancia continua es decir una residencia en esa área parte del comité formal ha propiciado invasiones de casas dentro de la terraza caso recientemente ocurrido con un vecino de edad avanzada sin familiares conocidos en venezuela qué podemos hacer para impugnar dicho comité si tiene alguna figura legal cuáles son los reglamentos bajo los cuales se rigen ya estamos cansados de tantos atropellos hacia la comunidad por favor si pueden asesorarnos en el tema estaremos muy agradecidos bueno jenny aquí está tu punto de contacto y procedemos a a decirte que bueno que estás expresando parte del sentir de la comunidad que todo todo grupo de vecinos que se que asume voluntariamente las tareas de la administración las tareas de la de la gestión cotidiana tiene un mérito y se lo debemos agradecer y se lo debemos reconocer pero así como eso les da a ellos unas competencias también les da unas obligaciones la obligación es que su gestión tiene que ser transparente tiene que estar ajustada derecho allí que se impone jenny que ustedes los vecinos el grupo de los vecinos el paso siguiente después de algunas cosas que te vamos a recomendar pero el paso siguiente es la conformación formal de una asociación civil una asociación civil sin fines de lucro es fundamentada en el código civil esa asociación civil pues tú la puedes llamar asociación de vecinos del sector tal o simplemente asociación civil y le pones el nombre el nombre que a ustedes les les parezca esa asociación civil tenga un acta constitutiva unos estatutos se elija una junta directiva un lapso razonable para una gestión en un conjunto de casas es de dos años que tengan la obligatoriedad de rendir cuentas de que ustedes puedan estar al tanto de las gestiones de esta junta que pasarían ustedes a elegir estas son cosas que pueden hacerse vía carta consulta proceder a este tipo de decisiones si quieres evitar algún tipo de confrontación o estos tiempos de pandemia y tal pero esta carta esta esta noticia esta información que tú nos das jenny quizás deben ustedes formalizar vivimos en esta circunstancia para poder con todas las evidencias que tú quieras presentar tienes que notificar a las autoridades municipales y buscar allí en la oficina de atención al ciudadano del municipio baruta buscar la intervención de la autoridad municipal que pueda mediar y que pueda obligar ahí que se impone se impone una rendición de cuentas que den la cara a las personas que conforman este comité a lo mejor lo han hecho extraordinario jenny a lo mejor todas las cuentas están al día a lo mejor no y merecen pues un pequeño llamado de atención o a lo mejor hay una distracción de fondos y pues merecen merecen ser apartados del cargo o sea cualquiera de las posibilidades cuando la naturaleza aborrece el vacío y cuando no hay información se llena con rumores con chismes con señalamientos y eso no es lo apropiado estos vecinos tienen la obligación tienen el la 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 obligación fundamentalmente de rendir cuentas así que nosotros te recomendamos fundamentar el caso presentarlo a tu municipio solicitar la intervención del juez de paz o de la autoridad municipal que ponga orden que obligue a que ellos rindan cuenta y puedes volverte a comunicar con nosotros para acompañarte en el proceso de constitución de la asociación civil gracias por escribir jenny por uno no debe quedarse tranquilo en situaciones en circunstancias como esta siempre presumamos la buena fe por parte de los vecinos que están actuando de esta manera que no es apropiada pero quizás bueno están están su motivación es llevar adelante con la mayor calidad de vida a la comunidad ahora tú has señalado asuntos graves como que han otorgado la posibilidad de estar residenciado allí a una persona en un área que no es residencial o la suerte de complicidad lo lo ha afirmado tú en tu comunicación con el proceso de invasión a una vivienda es muy importante que las autoridades sean notificados de esto y que no se permita además tenemos que presionar a las autoridades revertir ambas circunstancias la invasión a la vivienda y la residencia ilegal en las áreas verdes de tu comunidad esperamos haber atendido tu caso y que te sea de utilidad jenny muy buenos días no